... Largaron el premio Rivaldán. Salen agrupadas las potrancas, trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista del 4, pequeñas ventajas sobre el número 1. A la tercera colocación abierta lo viene haciendo el 12, cuarta por dentro el 3. Quinto ubicación abierta el 10, está percibida el 15, ganando terreno por dentro el 5, el 9 y el 13. Más atrás lo vienen haciendo el 11, el 8 y el 6. Pasan la demarcación de los 800 metros, domina la carrera la número 1, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 4. A la tercera colocación abierta el 12, cuarta el 10. Quinta viene corriendo por dentro el 13, viene rimando abierta la favorita la número 5. Luego viene corriendo por el centro de la pista el 9, enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes como puntero el 1, marca el camino, se busca abierta el 4. Por el centro de la pista viene atropellando el 5 y por dentro el 3. Descuenta los últimos 250 metros, perdico, se junta la lucha, cabeza a cabeza, domina el 4, saca pequeña ventaja sobre el 5, que abierta va decididamente, busca la vanguardia, descuenta los últimos 120 metros, perdico, domina la favorita. El 5 estira ventaja sobre el 4, varios cuerpos al 3, pocos metros, perdico, 5 con ventajas a pesar sobre el 4, tercero el 3, cuarto el 11, quinta el 13, sexta completando el marca, ahora el 1 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.